Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de Televisión Egin en este jueves 31 de octubre. Comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Las labores de localización y rescate de los cinco vecinos de Lectur que permanecen desaparecidos continúan este jueves 31 de octubre centrándose estas tareas en la Rambla que recorre este pueblo. La Guardia Civil ha incorporado al dispositivo varios canes especialistas en la búsqueda de personas desaparecidas y cinco efectivos del grupo de especialistas en actividades subacuáticas. El gobierno regional comunica que en lunes en Lectur se va a constituir la comisión de coordinación para gestionar las ayudas y tiene el objetivo para que en cuatro años la reconstrucción sea total. Hoy 31 de octubre se celebra Halloween y los centros educativos de Egin han llevado a cabo diferentes iniciativas para festejar este día. Desde la oficina de turismo ofertan rutas por la naturaleza para disfrutar de nuestros entornos naturales que tanto ofrecen y también las rutas del cementerio que se podrán vivir la próxima semana. El Egin, club de fútbol, ha arrancado esta temporada con sabor agridulce. El ascenso parece ser que al equipo le está costando adaptarse a esta nueva categoría. Las labores de localización y rescate de las cinco personas del ETUR que permanecen desaparecidas continúan este jueves 31 de octubre centrándose estas tareas en la rambla que recorre este pueblo. El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, en declaraciones a los medios, indicaba que ayer se hizo una batida en el casco urbano y se pudo completar la inspección en la rambla hasta el río Segura, unos cinco kilómetros. Hoy se procede a un nuevo barrido de la zona, pero de forma más exhaustiva, incluyendo las pozas tras el encuentro del cadáver en el día de ayer. Si llegara el punto de que no se pudieran encontrar a los desaparecidos, se está estudiando, todavía es una hipótesis, extender la búsqueda al río Segura, cuestión que habría que acordar con la confederación hidrográfica del Segura, así lo ha explicado el delegado. El alcalde del ETUR, Sergio Marín, ha hecho un llamamiento para que las personas que quieran colaborar, que se pongan en contacto con el ayuntamiento porque en estos momentos las necesidades están cubiertas, pero tal vez en un futuro no. Las labores de búsqueda de las desaparecidos se centran principalmente en la rambla y las pozas. En el día de ayer dos personas rescatadas eran trasladadas al hospital Egin, donde ya han sido dadas de alta. En cuanto a los albergados, el alcalde ha apuntado que no hay ningún vecino que no tenga un techo donde dormir. En el albergue habilitado en el colegio solo hay una persona. Además, se restablece el suministro de agua en tiempo récord, gracias al personal de Aqualia Egin, que ha trabajado incansablemente para conseguir que los vecinos tengan los servicios básicos asegurados. Este jueves es la primera de las tres jornadas de luto oficial decretadas por el gobierno de España y ha comenzado en todo el país con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas mortales que la DANA ha dejado en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía. La Guardia Civil ha desplegado en letura numerosos efectivos pertenecientes a diferentes unidades y especialidades del cuerpo con un dispositivo de 60 efectivos. El apoyo aéreo lo está prestando un helicóptero del cuerpo perteneciente a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, que se complementa con tres drones de la Comandancia Albaceteña. Esta misma mañana se han incorporado al dispositivo varios canes especialistas en la búsqueda de personas desaparecidas y cinco efectivos del grupo de especialistas en actividades subacuáticas. Desde la tarde de ayer la Guardia Civil ha realizado un total de 15 auxilios dentro del operativo que se viene prestando en la localidad de Letur por los daños ocasionados por la DANA. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, en su visita a Letur ha informado que el lunes en este municipio se va a constituir la comisión de coordinación para gestionar las ayudas. Además, el gobierno regional tiene el objetivo en que cuatro años la reconstrucción de este municipio sea total. Vengo tanto viendo Mira como hoy también sobrevolando Letur. Bueno, mantengo un creciente optimismo de que con todo el drama de por medio vamos a poder afrontar un proceso de recuperación y a intentar minimizar aún más los daños. Lo más grave con distancia es todavía la espera de cinco personas. Los técnicos están trabajando, la verdad es que es una maravilla como trabajan. Creen que ya tienen aproximación a posibles cuerpos, pero sin poderlo confirmar a cada uno. Digamos que son ellos los que tienen que decidir cuándo también comunicarlo. Y he comentado en Mira, y lo digo ahora también, el lunes vamos a tener una reunión, las cuatro administraciones, ya estamos hablando tanto con el gobierno de España como la diputación, el ayuntamiento por supuesto y la comunidad autónoma. Este es un ayuntamiento pequeño como pasa en Mira y por tanto mi planteamiento no va a ser darle dinero al alcalde para que se las apañe. Esto, como comprenderán, esto es absurdo. Vamos, no les vamos a dejar de la mano para que me cojan esta expresión con claridad porque ni a Sergio ni a Miriam a los alcaldes no los vamos a soltar, como no soltaremos a todos los vecinos de ambos municipios. Y queremos el lunes y el martes lo haremos también en Mira constituir una mesa de todas las administraciones. Es importante la unidad entre las administraciones y en clave política de todas las fuerzas políticas ahora y en el futuro. Pero es sobre todo importante organizar las dos oficinas que se van a abrir en sendos ayuntamientos con personal también de la comunidad autónoma para ir empezando a preparar todos los trámites con las familias, las propiedades privadas, etcétera, relacionadas con la declaración que habrá el martes en el Consejo de Ministros de Declaración de Emergencia. Eso lleva un trámite, por tanto una oficina de atención directa a todos los afectados y para poder canalizar el conjunto de programas de ayuda o de estímulo que habrá. Y lo que me importa, digamos, que va a requerir de mayor esfuerzo durante más años será un plan que lo vamos a denominar Letour 2028, en Mira 2028 también. Queremos que en estos años nos podamos evaluar y que lo haremos permanentemente con objetivos muy claros para recuperar la infraestructura pública, todos los servicios y, por supuesto, también cooperar a la realidad y a la normalización en Letour y en Mira. Es un plan que será ambicioso, que va a contar ya, tanto en el caso de Mira como en el de Letour, con una partida en el presupuesto de la comunidad autónoma. Precisamente esta mañana hemos dejado preparada una enmienda para el presupuesto que está en trámites, que empiece ya a contar con disponibilidad presupuestaria y que será la que sea necesaria. No va a contar con una partida definida. Cruz Roja centra sus esfuerzos en la atención de las personas afectadas, así como en las tareas de logística, apoyo en la comunicación y recuperación de la zona damnificada, devastada con grandes daños materiales. Esta es una pequeña muestra de su actuación en Letour. Gracias. 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 Elena. Bueno, lo primero, visitamos el Colegio del Rosario y vamos a conocer un poquito qué iniciativas estáis llevando a cabo por este día. Gracias. Pues mira, en este curso hemos hecho un concurso de calabazas, que ya lleva bastantes cursos haciéndose, que lo realizan los de sexto de primaria. ¿Vale? También los de cuarto curso hacen el concurso de escobas de bruja y los de quinto hacen sombreros de bruja. ¿Vale? Entonces de cada clase hay un premiado y nada, lo organizan normalmente los de inglés, colaboramos todos evidentemente, pero bueno, es todo lo que hay. Y también pueden venir todos disfrazados, se les pide que los disfraces no sean muy aparatosos porque evidentemente hay que dar clases y luego además también traen almuerzos que pueden ser terroríficos. ¿Y tú? ¿Cómo que? ¿Puede ser terrorífico? Pues yo qué sé. No sé, supongo que traerán galletas de estas decoradas o algunas cosas que tengan formas de arañas, no sé, no tengo ni idea. En este momento, cuando abran los bocatas y las cosas los veremos, a ver si nos invitan. Eso, también. Bueno, también vemos que van pasando los diferentes cursos, sobre todo de los más pequeños, pues para ver lo que hacen los mayores del cole, ¿no? Sí. Los mayores también han ido al Instituto Cristóbal Lozano a ver las calabazas que hacen allí porque también es una tradición que tenemos. Pero claro, al hacernos otro concurso, pues todos los pequeños vienen a ver el colegio porque la verdad es que está muy chulo, la verdad es que se queda bonito y llamativo. La verdad que sí, es un día también especial. Supongo que ellos lo viven con emoción, ¿no? Y el tener que disfrazarse, elegir, ¿no? De qué van a ir, para ellos también es un día importante. Sí, a ellos les gusta mucho disfrazarse, les encanta. Bueno, a todos, ¿no? Sabes, pero algunos aún se asustan del esqueleto este. Hemos tenido que quitar algunos elementos que les daban un poco de miedo, pero bueno, sí, se lo pasan muy bien. La verdad, sí, les gusta mucho disfrazarse y sobre todo, lo que más les encanta es traer trastos, que son los que nosotros no queremos que traigan, porque pueden ser peligrosos, pero vamos, sí, es un día especial y les gusta disfrazarse. Y la verdad es que colaboran también muy bien los padres y las madres en el asunto de los disfrazos. La verdad es que eso también es importante, ¿no?, que toda la comunidad educativa se involucre en estos días. Sí, por supuesto, la comunidad educativa está muy involucrada, de hecho, esta tarde nuestra AMPA también celebra una fiesta en el pabellón, con motivo de Halloween, así es que, pues nada. Vamos a pasar este día terrorífico y que se dé muy bien. Vamos a también ver que están por ahí esas escobas y esos sombreros. Bueno, y aquí estamos, en esta primera planta donde están estas escobas tan, bueno, tan llamativas, terroríficas. Tenemos de todo un poco, Vicen. Tenemos de todo, tenemos de todo. La verdad es que se lo curran un montón, tienen mucha imaginación. También reciben ayuda de las familias, por eso salen cosas tan bonitas. Y bueno, si no tuvieran ayuda de las familias, pues ellos las harían también muy chulas. También se decoran un poquito las puertas, pero para darles todo el asunto terrorífico que necesitan. Estas son las de un curso en concreto. Ahora, si seguimos avanzando, veremos el resto del pasillo, los otros cuartos cursos. Porque tenemos tres cuartos cursos, ¿no? Pues lo que vemos aquí son diferentes. A partir de cuarto tenemos tres líneas y en sexto, en este año, hemos tenido un desdoble al final de septiembre. Nos desdoblaron otra clase en sexto. Entonces tenemos cuatro sextos. O sea, que bueno, que hay muchísima cantidad de trabajos. Sí, sí. Hay bastantes, sí, la verdad. Bueno, si vamos avanzando como bien dices, tenemos los otros dos cuartos también para verlas todas. Sí, les hará ilusión verlas a ellos todas, por supuesto, ya que han trabajado. Bueno, por aquí continuamos. Estos pasillos, bueno, que se llenan también de niños en este día. Las clases parece que pasan un segundo plano, ¿eh? Bueno, se intenta no romper absolutamente todo el trabajo, pero sí que se rompe porque todos disfruten y vean el trabajo que han hecho los demás, la verdad. Esto, si no se viera, sería una lástima. Entonces, pues todos lo disfrutan, todos lo ven y eso también les crea la motivación para cuando ellos llegan poder participar y hacer cosas tan bonitas. Y bueno, además, ¿cómo cuando conocemos los premios? Porque ahora mismo estamos todavía en periodo de votación, ¿no? Hemos venido tempranito. Sí, los premios se darán a conocer después del recreo. Hasta el recreo se puede votar y a partir del recreo ya los premios se darán a conocer en ese momento. ¿Y quién son las personas que votan? Pues mira, votan todos los profesores del centro y luego también vota la AMPA. Así es que, y de todos esos, pues eligen uno por clase y ya está, para que sea lo más equitativo posible y todo el mundo pueda tener una alegría. Bueno, Vicente, pues nos queda por ver esos sombreros, ¿no?, de bruja. Vamos a verlos. Vamos. Bueno, y ahora subiendo otra planta, pues también tenemos todos estos sombreros de bruja súper decorados. Son súper bonitos. La verdad que sí que tienen un trabajo importante detrás, como podéis observar, y nada, mucha creatividad y mucho ingenio, la verdad. ¿Eso lo ha hecho? Hemos dicho... Son los alumnos de quinto, quinto A, quinto B y quinto C. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, les dais de margen, para que hagan estas cositas? Aprovechamos la semana anterior al Puente Este de Noviembre y ahí es cuando empiezan a hacerlos. Y las calabazas, pues tienen que traerlas dos días en concreto, puesto que tienen el problema de la caducidad. Exacto. Bueno, vemos siempre decorando, ¿no?, cositas. Estos son ellos, ¿no?, los alumnos. Los ojos, como se puede ver, y han hecho los fantasmas. Es una actividad muy sencilla, pero la verdad es que está muy gracioso. En verdad que sí, porque ahí ahora está la cuestión de a ver quiénes son. Exacto, ahora hay que adivinar quiénes son. Bueno, aquí está la emoción en el pasillo, como veis. Ah, qué bonito. Ah, hay cosas muy bonitas, preciosas. La verdad que sí, qué imaginación todo, ¿no?, de poder hacer todos estos sombreros. Bueno, aquí los tenemos, Carlos, que es un día un poquito festivo para ellos, como hemos dicho. Es un día diferente y especial, y la verdad que eso lo pasa muy bien. Me queda un trozo ahí. Bueno, tenemos, y seguimos por aquí, tenemos como hemos dicho de todos los cursos, y para la votación es el mismo método que seguimos con las calabazas y con las escobas. Sí, es el mismo método. Se vota una por clase, y luego así cada clase tiene un premiado. Nada, pues aquí les dejamos con toda esta amplia variedad, ¿no?, de sombreros, escobas y calabazas que tenemos aquí en el Colegio del Rosario. Y que, bueno, que aunque sean muy poquitos días, pero este día hay que celebrarlo y, por supuesto, es especial para ellos. Y ese trabajo que hay detrás, por supuesto, luego hay que valorarlo, ¿no?, con esos premios. Sí, hay que valorarlo, por supuesto, y, bueno, a pesar de que nos vayan ganando la tradición de Halloween a las nuestras del Día de los Santos y todo eso, pero, bueno, claro, siempre el tema de los disfraces y todo eso, pues llama mucho más la atención. Pero sí, hay que hacerles una valoración porque si no, pues no participaría. Exacto. Pues muchísimas gracias, Vicen, y nada, y feliz Halloween. Igualmente, muy feliz Halloween. ¡Gracias! ¡Gracias! , gracias, Vic吉ón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ No, 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 no. No, 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 no. 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 para que todo el mundo, pues la gente que trabaja en el comercio, que trabaja hasta el sábado, pues que también tengan la oportunidad de venir. Las rutas siempre han sido gratuitas, pero este año se pide un donativo para ayudar a nuestros vecinos de Letour. Hemos avisado siempre de que son gratuitas, ha habido años que hemos pedido donativos para algunas causas concretas y en este caso ya hemos avisado a todos los que están inscritos en la ruta del domingo, a partir de hoy, todas las actividades que hagamos en la oficina de turismo hasta final de año, pues vamos a solicitar un donativo a todos los participantes para ayudar a los vecinos de Letour, pues echar un capote en lo que podamos, un donativo, dado que la actividad es gratuita, pues una aportación que nosotros desde la oficina podamos ayudar a la gente que lo necesite, un granito de arena, lo que cada uno podamos hacer. Así que esas son las novedades que tengo. Las catas de vino se pueden reservar a través de la ruta del vino de Jumilla. Como sabes, las catas de vino están integradas ya en el sistema de reservas de ruta del vino de Jumilla, por lo menos hasta final de año, ya se publicaron las de octubre y ya se han hecho así todas, las de octubre, las de noviembre y las de diciembre. Está vendido todo el mes de noviembre y parte de diciembre, según veamos la demanda, quizá hagamos alguna ampliación o incluso modificaciones o doblar turnos. Entonces, bueno, pues esa es lo que me gustaría que la gente esté informada y que sepan cómo va a funcionar a partir de ahora. Para apuntarse a algunas de estas rutas de la naturaleza, cementerio o catas de vino, pueden llevarse a cabo a través de forma presencial, telemática o por teléfono. A excepción de las catas de vino, porque como te decía, están integradas en el sistema de reservas de ruta del vino de Jumilla, las de cementerio y las de naturaleza se van a hacer como siempre a través de la oficina de turismo y del museo de Semana Santa, que como sabéis tienen en el vestíbulo la oficina de turismo y los compañeros también cogen reservas. Entonces, el teléfono de aquí del museo, el 304630, el móvil de la oficina de turismo, que lo pueden hacer por WhatsApp y el correo electrónico. Entonces, vamos ahí cogiendo en todas esas, y bueno, y el que no tenga tecnología y no quiera llamar, pues que se acerque a la oficina de turismo al museo, nos hace una visita y se apunta. Este fin de semana, el Convento de Franciscanos acoge la Misa de Difuntos como es tradición. Nada, invitar a todos los sellineros a este domingo a las 7 de la tarde en el Convento de Franciscanos, como es habitual ya a la misa que celebramos en memoria de todos los difuntos cofrades y todos los difuntos de Egin, en especial pues los que han fallecido en este año 2024. Como siempre, pues después de esa eucaristía, se llevará a cabo también la ofrenda floral al Monumento al Nazareno, pues en memoria de todos ellos. Vuelve nuestro programa semanal Abriendo Campos con Víctor García. Hoy conmemoramos el Día Internacional del Arroz, con la recolección del arroz valilla por Sollana, la variedad única de nuestra denominación de origen, esta denominación la más antigua de España. Vamos a ver un adelanto. Mira, ahora mismo esto que hay aquí es lo que se viene llamando, como aquí se dice, el bocacín. Que es el bocacín que se traspasa de un campo a otro el agua. La que va sobrando hay cuando se le montan sus niveles de una tabla o una caña para que tenga sus 10 centímetros, 12 de altura. Entonces salta y pasa a la siguiente caja. Y de esta caja lo mismo, llega y tiene otra salida como esa, que tal vez hay en las dos puntas, tanto en un lado como en otro, en un extremo como en otro, hasta que llega a devolverse completamente al río. El consumo del agua, ya te digo, es mínimo, porque aquí se ha hecho un trabajo de poner la tierra impermeabilizada. Con un tractor se va fangueando, se va ruleando, se va haciendo un barro, como cuando tú ves un barro, un bache en un camino, que dicen, no se va nunca el agua y no ha llovido hace un mes. Entonces ese bache, de tanto pisarlo, se ha enlucido y es lo mismo que hacemos aquí. Enlucimos el terreno, como si fuésemos un albañil en una piscina. Enlucimos el terreno con los tractores. Y entonces no tienes consumo de agua. Para mí, que soy agricultor ya muchos años, creo que uno de los cultivos que menos agua tiene de consumo anual, prácticamente sería el arroz. Sería lo único que necesita un consumo durante unos meses que sea constante. No es que hoy puedo echarle, mañana no. Esto tiene que tener una constancia. Aunque se hace todos los años unas secas, se echa en mayo, pero luego a los 10 días se seca para la fumigación, luego un poco más adelante lo vuelves a secar y ya para septiembre, para primero de septiembre, le cortas el agua. Hay gente que a lo mejor la corta el día 1, otro el día 10, pero más o menos al máximo al 15 de septiembre no queda agua en los campos. El Egin, club de fútbol, ha arrancado esta temporada con sabor agridulce. El ascenso parece ser que al equipo le está costando adaptarse a esta nueva categoría. No tuvimos el mejor arranque posible, empezamos bastante tarde, no sé, la circunstancia empezamos muy tarde y se ha notado. En los dos primeros partidos perdimos 1-0 y 0-1, fueron partidos de la feria, también, tocó la feria y aparte empezar muy tarde a entrenar. Entonces, bueno, parecía que íbamos un poco a enderezarnos, el siguiente lo ganamos 1-2. Hemos empatado tres seguidos, que suman poquitos puntos, la verdad, y este último lo perdimos 1-2. Hemos hecho algunas incorporaciones, tenemos a un chaval de Pozondo Torres, tenemos también a ocho chaval de Albacete, Unmán. Y bueno, la plantilla prácticamente es la misma del año pasado, lo que pasa es que, bueno, las circunstancias también son muy malas. No tenemos campo para entrenar, entrenamos en una bardosa, como yo digo, entrenamos en medio campo. No podemos utilizar un campo entero de fútbol para poder entrenar y la verdad es que cada vez, pues, hay problemas con que en el campo de ISO se llevaron el alumbrado y, bueno, pues, tienen que meterte en Santana y los entrenamientos de Santana, pues, la verdad es que estamos muy reducidos, muy reducidos y al margen de eso, pues, bueno, el arranque no ha sido lo mejor posible. Por suerte, por malas suertes, hay veces que, no sé, hemos perdido muchos partidos en el minuto 87, 86, 87. Y, bueno, tenemos que rectificarlos, seguir adelante e intentar crecer todo lo que podamos. Se han unido diferentes factores que han provocado que el equipo no llegue a rematar en la portería. Es un cúmulo de circunstancias, las categorías están pargo, ¿no? Las categorías siempre marcan un poquito. Hemos cogido un par de chavales, pero, bueno, a lo mejor no lo suficiente. Yo creía que, en principio, la verdad es que tampoco estamos perdiendo 1-0. El año pasado ganamos al principio muchos partidos 1-0, al principio, y eso te hace coger moral, ¿no? Y luego ir hacia adelante. Y este año, al revés, en los últimos minutos parece que va a ganar por 7-0 y pierde 0-1, 1-0. Y la verdad es que la moral, pues, la mina un poquito. Luego, como tú dices, bueno, como hemos dicho que los campos, la verdad es que no tenemos ni un campo para entrenar entero un día. No te digo los tres días, un día, nada. Tenemos medios campos y, al final, pues, bueno, parece que no, pero se nota bastante en no coger y hacer cosas que luego puedas hacer desarrollarlo en el campo. Entonces, pues, la verdad es que lo estamos notando bastante, a ver si se arreglan pronto los campos, porque parece ser que va un poquito para algo. El trabajo continúa en el campo y todavía queda mucha temporada por delante. La verdad es que poquito a poco vamos cogiéndole un poco más la dinámica a la categoría nueva, porque la verdad es que se nota. Y, bueno, a ver si poquito a poquito vamos sumando, como te he dicho, de tres en tres, porque si no sumas de tres en tres, al final, pues, te quedas ahí en medio de nada. Y ya la gente, ahora cuando venga el invierno, que ya lo tenemos, que también estamos sin campo, pero lluvia no nos falta. O sea, salimos todos los días mojados. Entonces, bueno, poco a poco intentaremos hacer, dentro de nuestras posibilidades, lo mejor que podamos y a ver si vamos sumando de tres en tres, como te digo. El próximo encuentro será en casa contra Barrás, este próximo domingo. Este fin de semana jugamos contra Barrás a las cuatro y media, creo que es en Santana. Y, bueno, ellos están muy bien clasificados, vienen de una buena dinámica y nosotros la verdad es que venimos de una derrota en el minuto 90 y, bueno, pues la verdad es que los ánimos no son los mismos los nuestros que los de ellos. Pero, bueno, intentaremos reforzar a los chavales esta semana, intentaremos, pues, un poquito trabajar, a lo mejor en aspectos que no hemos trabajado tanto y a ver si podemos conseguir esta semana darle una alegría a la gente de allí. Se espera algún chubasco acompañado de tormentas en áreas de la Sierra del Segura y en la Manchuela Albaceteña. Tomen precauciones. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana viernes, jornada inestable en la provincia de Albacete, tendremos cielos nubosos o cubiertos y durante la tarde se esperarán lluvias y chubascos débiles dispersos y ocasionales. Soplará viento flojo del este y sureste y las temperaturas diurnas se mantendrán estables con pocas variaciones. El termómetro podrá alcanzar valores máximos de hasta 20 grados en Albacete, Yinto, Barra, Ontur y Albatana y 19 en Fuente Álamo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les dejamos con nuestro programa semanal Abriendo Campos, donde podrán ver la recolección del arroz y la recolección del alcachofa en Mora de Santa Quiteria. No se lo pierdan. Que pasen una feliz noche y un feliz puente. Hasta pronto. No se lo pierdan.